Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Volvemos a la asesoría empresarial que ya nos habíamos tomado un descanso por ahí porque con este trabajo que tenemos no solamente en el canal, sino que es nuestro trabajo personal a veces no nos queda mucho tiempo, pero estamos volviendo para volvernos alinear en lo que hemos definido como la asesoría empresarial. El día de ahora vamos a meternos en un tema que a mi gusto, personal, incluso lo investigué y por ahí lo encontré en un libro que por cierto voy a dejar ahí en la descripción, el documento, el enlace, tal vez no el enlace, pero sí la bibliografía, digamos, de donde viene la información sobre lo que son ahora tipos de innovación empresarial. ¿Por qué? Porque con este mercado, que lo hemos hablado en infinidad de videos, nosotros pertenecemos a un mercado muy cambiante, muy dinámico. Entonces este tipo de temas nos da algunos elementos que hay que considerar dentro del desarrollo empresarial. Entonces vamos a hablar de algunos tipos de elementos que van asociados a la innovación empresarial. A partir de estos elementos yo consideré que sí es un... tenemos elementos muy atinados, muy ambientados a lo que muchas empresas están desarrollando y otras estamos iniciando en este tipo de temas y incluso este tipo de tips, si lo podemos llamar de esa manera, nos ayuda y nos abona en las cosas que hacemos día a día. Y acordémonos que el objetivo empresarial siempre va a ser el que podamos lograr alcanzar las metas que hemos establecido. Cuatro de ellos, cuatro tipos de innovaciones que se han considerado y que son elementos muy importantes que nos van a ayudar a abonar en lo que es el desarrollo empresarial. Vamos con el número uno. De acuerdo a la investigación, ellos consideran, por ejemplo, como número uno, la innovación en productos o servicios. Claro, si ustedes hacen un recordatorio, quizás es uno de los elementos de innovación más comunes o lo que normalmente vemos en la empresa. ¿Por qué? Porque si usted ve la caracterización, los procesos, las actividades de una organización, independientemente del tipo de organización, siempre nos centramos o nos hablan de la innovación, pero enfocado a lo que es los productos o servicios. ¿Por qué? Porque acuérdense que es lo principal, lo primero que vemos, lo primero que se nos viene en las consideraciones, en los aspectos que tomamos en las diferentes planeaciones que desarrollamos. Entonces, la innovación, normalmente cuando es al producto o servicio, nos enfocamos a aquellas características que nos van a dar un plus, nos van a dar un extra, nos van a dar lo innovador, algo que nos diferencia de los demás o en el sentido de la competencia que existe. Entonces, caracterizar la innovación, tanto al producto como al servicio, es uno de los elementos que debemos de considerar para abonar en la innovación empresarial. Vamos al número dos, según este documento, el número dos, ellos consideran la innovación de proceso. Alguien dirá, ¿y eso no está relacionado? Sí está relacionado. Acuérdense que los procesos es lo que le da vida a un producto o un servicio. Los diferentes procesos que establezco son los que me van a facilitar el desarrollo de un producto o un servicio. Por lo tanto, si vamos a innovar en el producto y el servicio, por default debemos de innovar también en lo que son los diferentes procesos. ¿A qué nos vamos a enfocar en los procesos? A las actividades que desarrollamos, a los insumos que necesitamos, a las salidas establecidas. O sea, todas aquellas características que yo he definido dentro de mis diferentes procesos. Ah, ahí le vamos a apuntar a innovación. Y entonces, ¿qué requiere? La innovación estamos hablando de nuevas tecnologías, TIX, ¿verdad? Estamos hablando de nuevos métodos, estamos hablando de los elementos, herramientas, este, el hardware, el software necesario para facilitar el desarrollo de los diferentes procesos. Entonces, ahí vamos al segundo enfoque que le vamos a dar a la parte de innovación empresarial. Vamos al número tres. El número tres, según este documento, por cierto, lo estoy compartiendo porque yo le considere que tenía características muy buenas y que no requieren un análisis complejo, sino que lo que debemos de hacer basado en esto es enfocarnos a definir cómo podemos innovar en cada uno de estos elementos. Entonces, entonces, como número tres es la innovación del marketing o del mercadeo. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve tener un buen producto, un buen servicio? ¿De qué nos sirve tener un buen proceso si no nos damos a conocer? Acuérdense que la base fundamental del mercadeo es la, digamos, la comunicación que hay de una organización hacia un mercado. El mercadeo, pues, da ese plus para que la gente logre conocer lo que nosotros queremos dar a conocer. O sea, lo que nosotros queremos mostrarle al cliente, al usuario final. Entonces, la innovación va a ir en ese sentido. Según esto, fíjense que habla de algo muy interesante. Porque en la parte de mercadeo ahora se vuelve un insumo, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales ya son una herramienta muy válida. Utilizarla, establecerla dentro de las estrategias de mercadeo. Porque hacen una relación muy, tal vez no es face to face, pero sí muy cercana a, 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 en el sentido de poder llevar la información de, de, de manera inmediata. Y aparte de eso, que no se requiere de muchos insumos. No es el mismo el mercadeo mecánico que se desarrollaba antes, al mercadeo electrónico digital que existe ahora debido a estas herramientas que nos permiten las redes sociales. En cualquier red social nosotros podemos darnos a conocer y entonces usar las herramientas potenciales que tienen esas herramientas, esas, esas, esas redes sociales. Ahora, las redes sociales cuentan con un montón de herramientas que nos permiten facilitar un mercadeo un poquito más, tal vez no incisivo, pero sí un mercadeo, un mercadeo que se apropia más a las características de lo que queremos. Y por ahí va la línea del uso de las redes sociales. Ahora, como un FQS es uno, pueden haber otros elementos que se pueden considerar, pero las redes sociales es, por el momento, una de las mejores estrategias de mercadeo en la parte de la innovación tecnológica empresarial. Vamos al último, al número cuatro. Según este documento está la innovación organizacional. Ahí, ¿de qué estamos hablando? Siempre hemos dicho, incluso en otros videos lo hemos mencionado, el carácter de una empresa, el plus de una empresa, la productividad de una empresa, la funcionalidad de una empresa, lo da la organización. No lo dan los equipos, no lo da la tecnología, sino que lo da nuestro equipo, nuestra organización, las personas que nosotros hemos definido en los diferentes procesos. Ese es la base fundamental en lo que nosotros queremos. Entonces, hay que innovar. ¿Cómo vamos a innovar? Pues dándoles, digamos, incentivos, la innovación hacia, por ejemplo, facilitarles el trabajo, darle las condiciones necesarias para que se sientan bien. Todos aquellos aspectos que organizacionalmente me faciliten un mejor trabajo, pues ahí vamos. Ese es el uso de la innovación en el sentido organizacional. No podemos decir que una empresa va a producir si no tiene, digamos, como ente primario a su personal. Es quien va a llevar adelante, quien va a ayudar a que la empresa salga adelante, es su propia gente. Entonces, a la innovación hay que apuntarle siempre con nuevos temas, con nuevas tecnologías, con nuevas condiciones de trabajo. Y todos aquellos aspectos que hagan que la productividad suba, suba y suba, que es lo que esperamos. Así que estos elementos hay que considerarlos. Si se fijan, no es nada del otro mundo. Pero sí, ya me da una línea de trabajo en la cual yo puedo planear y considerar estos aspectos para mejorar mis objetivos y las metas que yo establezco para un periodo en el cual desarrollamos ya sea un año o seis meses, en el tiempo que usted considere. Espero les haya gustado esta temática. Acuérdense que ustedes pueden escribir en la caja de comentarios, decirnos de qué queremos que hablen. Acuérdense que no solo damos asesoría empresarial, sino que también damos asesoría educativa. Pero de mi parte agradecerles, no olviden suscribirse, compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como Canal PH. Estamos a sus órdenes y no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que compartimos semana a semana. Así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!